Hoy he recibido un regalo muy especial ¡La feria de Pin y Pon! ¡Lo que quería! ¡Pasa, amigo! A ver qué hay, a ver qué hay Un cachicho que se ve en la casa del terror ¡Las Pin y Pon! Así va Uno para darle al alito Y hasta ¡Las Pin y Pon! Una tiene un globo Otra tiene un de fresco Y otra tiene el pelo de sal ¡Ah! Y tal Flora, melos y helados y un bolso Y una florecita Aquí están dormiditos, ¿vale? Para armar una feria Te lleven de ayudar a un adulto Porque es un poco difícil ¿Te ayudan? Sí O hacer un truco de magia Un, dos, tres... ¡Almarita! ¡Ca-chan! 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 ¡Tiene montaña de usada! ¡Ca-chan! ¡Ca-chan! ¿Ya sabes cómo se llama éste? Sube-bajo Tiene caída libre los pones aquí le pones el seguro y aprieta la lengua del monstruo como se sube ya, la de una, la de dos ¡ay! ¡ah! ¡me cayó! y tiene una bala para que te mira y para saber si puedes entrar a los juegos y te atreves con la casa del terror ¡tiene aviones a volar! abajo de la montaña rusa hay una tienda de dulces yo quiero ser la bala roja y ella va a ser la princesa ¿listos para la foto? ¡sí! me encanta tomar mis fotos los coches de choque ¡a jugar! la feria es increíble increíble tiene aviones y me gustaron los aviones y la montaña rusa y todo ¡ah! es muy grande la feria la feria es increíble 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 ¡Gracias!